¿Qué pasó ahora? Te dije que te apuraras. ¿Qué haces aquí, Horacio? Vete de aquí inmediatamente. Vengo a decirte algo que creo que no te ha quedado muy claro. ¿Qué quieres? No. Hay muchas cosas que tú sabes de mí, pero hay muchas otras que no conoces de mí y de las que prefieres no enterarte si te queda claro. Así que mejor cállate la boca. Ah, otra cosa, otra cosa. Yo soy peor que el cáncer porque yo sí te mato. Lo que se ve dé la gana. Queda claro, ¿verdad?